A mí me gusta cómo se mueve, independiente, inteligente, cómo ella camina, muy prudente, y no se lleva de lo que diga la gente. Y yo le tiro puya, voy a agarrar el ducho complacente, viejo tiene que ponerse lente. Música Ya tú sabes mi gente, seguimos aquí en la zona urbana. En esta ocasión me encuentro con un artista que está haciendo mucho ruido, lo que es New Jersey, lo que es Nueva York, y viene representando bien fuerte lo que es República Dominicana. Con todos ustedes mi gente, les presento a Clash Santana. ¿Cómo te encuentras mi hermano? Y saludos mi gente, ando aquí con mi hermanito. Dave Pro, Novela, ¿qué es lo que? Ya tú sabes, bien contento por la invitación, gracias por tenernos. Y más que un privilegio estar aquí entrevistándote en este día, está maravilloso. Háblanos un poquito, sabemos que tienen un poquito lo que se llama, es como se llama, un industry bass, donde todo el mundo se conoce. Háblanos un poquito de eso. Bueno, industry bass es un evento que yo creé, informé, para que venga mucha gente, para poner mucha gente junto, para que puedan conectar con productores, DJ, artistas. Y es algo que no se ve hoy en día, porque como tú sabes que, bueno, tú ya sabes que esto es mucha lucha, mi gente se coge, la gente ve a veces el fruto, pero no saben la lucha que uno coge detrás de esto. Háblanos un poquito de este evento, ¿qué es lo que la gente puede esperar para Clash Santana después de este evento de 2018? Bueno mi gente, vinimos con mucha música nueva, viene un álbum nuevo que viene por ahí, y quizá en el futuro trabaje algo con mi hermano aquí. Claro que sí, claro que sí. Háblanos un poquito, tú vienes originalmente de República Dominicana. Sí, soy dominicano, nací aquí, pero mi familia todos son de allá, de la República Dominicana, y soy 100% dominicano, si mi tierra la amo. ¿De qué parte de República Dominicana? De la capital. La capital, muchas mujeres lindas me han dicho, de la capital. De la República Dominicana entera. Háblanos un poquito, ¿cuál es el tema que está promocionando? Sabemos que Callejera, mi gente, los que no saben de ese tema, yo vi el video, a mí me encantó, lo pueden buscar en YouTube, está bien duro. Hablando de los proyectos, aparte, ¿cuál es el tema que ahorita está bien duro, o que está promocionando en el momento? Bueno, viene el nuevo tema que se llama Pam Pam, es un tema bien picante, bien caliente para las mujeres, ya ustedes saben. Dale un adelanto ahí. Un adelanto, con esta música, bueno, dice así. Ella desnuda en mi cama, su cuerpo me llama, ella no quiere que le hable de nada, ella lo que quiere es da Pam Pam Pam. Mi gente, ya tú sabes, sigan aquí en sintonía, ya tú sabes.